Hoy acaba de terminar el acto de inicio del ciclo lectivo. Recibimos a la totalidad de nuestros alumnos con un acto formal. Y bueno, ahora los distintos cursos y divisiones están realizando actividades que tienen que ver con el inicio de este nuevo año escolar, de las expectativas, los deseos, los proyectos, los sueños que nos proponemos para trabajar juntos y transitar. ¿Cuál es el mensaje que se le da a los chicos en el inicio de clases? Bueno, el mensaje fue claro. Entendemos a la educación como una conversación. Por eso en nuestra escuela siempre el diálogo de alguna manera es el eje vertebrador que nos atraviesa. Que no hay ningún destino determinado de antemano. Que todo se puede construir. Que los aprendizajes son bidireccionales. Que hay un ida y vuelta en este proceso de enseñar y de aprender. Y que todos nos enriquecemos en esta construcción colectiva que es la educación. Ese es el mensaje. Que la educación habilita oportunidades. Y que nada está trazado de antemano. Y se ve que los chicos por lo menos lo reciben de muy buena manera. Sí, ellos saben que en nuestra escuela se trabaja desde la inclusión. Se trabaja desde la singularidad. El respeto a esas características personales que tienen. Pero bueno, también hay contenidos, hay proyectos. Cada año nosotros renovamos proyectos que tienen que ver con propuestas de los docentes y de los alumnos. Y que durante años sostenemos. Tenemos proyectos institucionales. Como ustedes ya conocen al musical de la 2.13. Y bueno, hay otros que se van gestando a principio de año. O que tienen su continuidad de años anteriores. En cuanto a la institución, ¿cómo es la matrícula de alumnos en relación al año pasado? Mirá, se sostiene, se mantiene, se incrementa. Este año tenemos la particularidad de muchos alumnos de diversas instituciones. De la localidad y de la zona que se pasan a nuestra escuela. O sea, son situaciones de movilidad. Sobre todo en segundo, en tercero. Menos en cuarto y en quinto. Pero también tenemos algunos casos. En cuanto a obras, ¿se realizaron diferentes también para lo que es de cara al inicio de clases? Sí, lo hicimos público en el acto. Un agradecimiento muy importante a los miembros de la asociación cooperadora. Que durante las vacaciones estuvieron trabajando, bueno, pintando las aulas. Haciendo algunas terminaciones en electricidad, en el mobiliario de cada una de las aulas. Para que los chicos al ingresar encuentren los espacios nuevos, renovados, agradables, amenos. Siempre decimos que eso posibilita mejor el aprendizaje. Entonces, bueno, hoy la escuela se encuentra en perfectas condiciones para su inicio. ¡Gracias!